Buenos días compañera Buenos días compañera Buenos días compañera Abre la ¡Cómplice a nadie! ¡Cómplice a nadie! ¡Cómplice a nadie! ¡Cómplice a nadie! ¡Uuuuh! ¡Laca la monta! ¡Cinche toncho! ¡Paulina! ¡Ahhh! ¡Me lo va a tragar güey! ¡Sí! ¡Se volvió! ¡Expresión! ¿Ahí está grabando? Es para Gabo Unas palabras para Gabo Ah Gabo, te vas a cagar Ponle ahí Ponle una foto güey Ponle para la foto güey